Por aquí pasó volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando Una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento le deshojaba como Blanca Maravilla En su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento a la deshojaba como Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río María Chuchena se fue a bañar a orillas del río Por su casa en la zona y le decía ¡María de María! 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 La salud entre te fue, échame tu brazo en mi alma y nunca te olvidaré. Este torito que traigo no es pinto ni es colorado, este torito que traigo es un torito barroso de las llaves que he pasado. La salud entre te fue, échame tu brazo en mi alma y nunca te olvidaré. La salud entre te fue, échame tu brazo en mi alma y nunca te olvidaré. ¡Soy! 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 ¡Ay, qué bonito es volar! A las once de la noche A las once de la noche ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! ¡Para venir a quemar! En los tirantes de un coche ¡En los tirantes de un coche! ¡Hasta quisiera llorar! ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Me vuelve maceta Y me da de comer Me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta Y me da calabaza Dígame, 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 dígame usted ¡Cuántas criaturitas Se ha lluvado usted! ¡Ninguna, ninguna, ninguna! ¡A dónde? ¡Ando en pretensiones de lluvarme usted! ¡Ay, mamá! 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 Bueno, con la imposibilidad de hablar con todos, hablo con Pepe Martínez, el director musical del grupo, ¿cómo le ha hecho el Vargas para, supongo, resistir tantas tentaciones y al mismo tiempo de darle al público un espectáculo en el mejor de los sentidos, mantener la tradición del mariachi? Pues yo creo que es la calidad humana de cada elemento, su preparación y el amor a la música más que más, el amor a la gente también que le gusta la música americana. ¿Cuáles diría, Pepe Martínez, que han sido los momentos más trascendentales en la evolución del mariachi como conformación de grupo? Yo pienso que el contar con Silvestre Vargas, Rubén Fuentes, el maestro Rubén Fuentes, Jesús Rodríguez de Ijar, han sido, Digoberto Alfaro también, han sido puntos claves para que el mariachi Vargas siga teniendo la calidad que tiene, ¿verdad? Una pregunta esotérico-metafísica. ¿Se sienten los mejores? Bueno, este, es un poco difícil decir somos los mejores. Yo pienso que somos los que más queremos a la música mexicana. Eso sí. Y a propósito, de Pepe Martínez, la que sigue, ¿sí? Bueno, pues precisamente para demostrarle esto que es el amor a la música nuestra, lo que me ha inducido a componer esto, en compañía de un compañero mío también, Arturo, Juan Arturo Ortega, Violín Guapango. Espero que les agradezco. Gracias, gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 Violín Guapán Tú no estás muerto, tú cantar sigue despierto Yo lo escucho todavía en mi tierra tan querida Violín Guapán con cuatro cuerdas robadoras Como cuatro abercanonas que le cantan al amor ¡Vamos, Arturo! ¡Mándale las cucarachas, compadre, a esto! ¡Y este es mi suegro! ¡Mévenla a la marita, tú! ¡Mévenla a la marita, tú! ¡Mévenla a la marita, tú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y te aprovechan porque saben que te adoro Desde una vez el cojero y aménecían en tu amor Y de tentado, a tentado, a tentado, a tentado De no rogarle al aire incongriamos Al perezo, pocos que inquietos esperan Apagan sus luces a las plantas de estrella Los aires, esparcos, aromas mejores Y todas las flores, suspiras de amor Por una mirada de tan lindos ojos Estrellas y flores, padecen de inocuos Los aires suspiran El cielo se apaga Y en el alma va Lo que da De amor El cielo se apaga El cielo se apaga Vengo a echar una viciada A la fiesta de mi rancho Rebozante la emoción Para tu mecha y caldo me va Traigo flores recumadas Y entre los cumplidores Traigo mi mejor canción Ay, que oíte la piedra del rancho Donde huele el aire puro Arreda mañana Donde un beso está de gloria Debajo de un sombrero ancho Y no su hija un parable corazón Con corazón con corazón Con corazón con corazón Aunque lo quieran o no El tierra es mexicano El niño va a intentar Cuando alarde el corazón Yo le siento muy caro De mensaje natural Donde un serro mexicano A ver quién lo toma mal Ay, ay ¡Gracias! 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 Por supuesto que sí, la próxima semana o la siguiente, son permanentes invitados a este programa. Gracias, hasta siempre al Vargas de Pecaritlán.